Los mejores... Morillo frente a la defensa de Tyreek Crone 6 en el tiro, Neemías, la parada de 3 Morillo Morillo frente a Brian Polanco Buen matchup, quedan 5 en el reloj de posesión Morillo con el crossover Cruzando Morillo 2.28 de acción del tercer tiempo Echando hacia atrás Morillo en el arco grande Rodríguez para Neemías Neemías, Neemías Se reubica el disparo detrás del arco Ação, 10 segundos Morillo veio para cima Para lá, para acá Chutou Guardo Último 5 años Neemías, incómodo Neemías Como lo hizo La estrella en el camino Es el tercer triple del partido para Cornelius Hoxson Neemías Morillo 51 3 puntos a vantagem Do Mauro Morillo Fechó a porta dele O Gemerson Pensado y amartillado Hasta que se acerque a 5 puntos Vamos a ver ahora que ocurre Voy Ação, ele volta no Morillo Va a intentar infiltración, va a dentro Morillo para abrir el placar para aquí. Maclin se quedó atrás, no le dieron el chance, ahora sí Morillo. Así es, Nehemiah Morillo está frente a Américo Delgado, de distancia en el arco grande. Segunda oportunidad que le dio el equipo de Indios. Bueno, Solimán entró solito. Ventaja de cuatro para el plaza, Nehemiah, el alley-oop. Nehemiah se define detrás del arco. Luciano que está de retorno a la cancha, tiene tres personales, Morillo define detrás del arco. Ahora Nehemiah Morillo, Morillo decide atacar el aro, la flotadora. Trink ahora, de nuevo con Morillo, quien define detrás del arco. Rebote, caen las manos de Indios, solito estaba Nehemiah detrás del arco. Viendo la arriba en el perímetro, Nehemiah Morillo, de mucha distancia, Morillo. Dando la jugada, Nehemiah y Miller tratando de quitarse Nehemiah ahora en el disparo movido. De atrás, 10 para el ataque, Nehemiah tomó la pantalla, Nehemiah en penetración, a quemarropa. Nehemiah, Rodríguez para Nehemiah, catch and shoot, detrás del arco.